Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo. No tiene caso que seas tu amigo. Desde la mañana 19 minutos y ustedes saben que la semana pasada realmente fue una semana que comenzó. El mismo martes, porque el lunes fue un día feriado, yo me reincorporo el martes. Y comenzamos con política, política y seguimos toda la semana. Ese mismo, voy a ir cronológicamente para que usted lo recuerde. Y sobre todo si hay alguien que no lo había escuchado. Bueno, recibimos un proyecto, repito, un proyecto presentado por el Espacio Encuentro Plural Varadero que dirige el doctor Fernando Bogado, que como todos sabemos es el director nacional del INCAM, el Instituto de Capacitación Política. Dicho proyecto abarca la posibilidad de que Varadero cuente con un parque ribereño como lo han denominado, que sería completar una obra o darle continuidad a lo que ya está, que es la plaza de la prefectura, la nueva puesta en valor del sector costero y demás. Ese proyecto, repito, proyecto, fue presentado en el Consejo Deliberante, tratado ese mismo martes, pasó a la Comisión de Obras, es decir, ahora los concejales en Comisión de Obras deberán debatir, ver la factibilidad de este proyecto y demás, si se logra concretar y por supuesto todo lo que significa el estudio y el análisis de un proyecto para convertirlo en o ejecutarlo concretamente. Y hay dos o tres puntos que han generado toda la polémica. Primero, revisar los contratos de Luz y Fuerzas y la Mutua y el segundo, la situación del Balneario Sur. Ustedes saben que el Consejo por mayoría rescindió el contrato a la firma Termocom que dirige Jorge Lema y proponía el encuentro plural Varadero en este proyecto que en esta temporada, como el Ejecutivo, hasta el momento lo que propuso en la sesión en la que se rescindió el contrato a Lema era que la explotaran instituciones intermedias, propuso que pudiera ser la empresa Alpa que dirige Alfredo Basso la que explotará durante el lapso de esta temporada que tenemos ya por delante. Y esto también generó polémica porque ya empezaron a decir a Basso le van a dar el Balneario Sur. El otro día dijo acá, yo no quiero nada, dijo Basso cuando habló con nosotros. Pero repito, todo esto lo originó un proyecto. Y yo dije, bueno, hablamos con todos los consejos. Habló María, no puedo usar presidente de la Comisión de Obras. Habló José Serpi que nos presentó el proyecto. Habló Tito Sancio de la oposición. Hablamos con Basso también el otro día. Estuvo la gente del SOERM en la misma sesión del Consejo de Liberante. Te digo, falta una palabra acá, que es la del doctor Fernando Bogado. No, no, ¿cómo te va? Buen día, gracias por venir. No, por favor, Nilo, gracias a vos por la invitación. Vos no estás en Baladero, pero generás algún quilombo igual. Vos, discúlpame que te diga tan abiertamente esa manera. No, yo creo que a veces también cuando uno tiene este tipo de proyectos sabe que a veces son trascendentes por una cuestión de que se está o se intenta legislar o resolver una cuestión sobre una zona muy emblemática de la ciudad como es el sector costero. Pero también está, a veces, hay algunos medios, algo que en vez de ir al proyecto en sí, buscan ganadores y perdedores en un proyecto. Como vos decías recién, no deja de ser un proyecto, no deja de ser una iniciativa, aparte en base a un pedido de resolución, en base a una cuestión de que cuando uno presenta un proyecto de estas características, es obligarlos a trabajar. Es obligar a trabajar al Consejo de Liberante, como también al Departamento Ejecutivo. Por eso digo, a veces hay que bajarle la espuma a esta cuestión que la van haciendo algunos, tal vez por algún interés o algo. Eso te iba a preguntar, ¿por qué generó tanta polémica? Fuera de lo que es, obviamente, para Lucifuerza y Sober, por ejemplo, que son los que tienen la mutua y obviamente lo están explotando, pero digo, ¿por qué generó tanta polémica? La verdad que no sé. Obviamente que a veces puede haber intereses en algunas cuestiones, intereses presentes o intereses pasados, pero puede haber algún tipo de interés que a lo mejor hace que uno, que en vez de informar, busque dañar o busque instalar cuestiones que a veces no son... Uno ha visto por arriba hasta publicaciones en algunos portales o en algunos lugares que, vuelvo a repetir, muy lejos está de hacer una información objetiva sobre la situación. Que a veces uno dice, bueno, ¿qué ignorancia hay desde el punto de vista informativo o capacitación técnica sobre la cuestión? O a veces no es la ignorancia, sino que es una cierta cuota de malicia que hay a la hora de meter el tema. Digo, por una cuestión, vi en un lugar que se entrega, yo de medianoche se presentó un proyecto. ¿Qué entrega, yo de medianoche? Se presenta por mesa de entrada el Honorable Consejo Deliberante para que sea tratado de una comisión y tenga el giro que corresponda. Punto uno. Por eso digo, hay que ilustrar un poco la situación. Nosotros lo que pretendemos en este proyecto es una cuestión que no se atienda de manera aislada un sector de la costa. La ciudad ahora tiene que saber, o el ciudadano ahora tiene que saber que hace poco, como vos decías recién, del Consejo Deliberante resolvió rescindir la concesión que había sobre el sector sur del balneario. Exacto. Correcto. Perfecto, porque este es un tema en el cual nuestro grupo viene trabajando añares. Recordemos. En el caso particular no tengo menos de tres proyectos presentados al respecto pidiendo esta decisión hace añares. ¿Vos no te habías opuesto también incluso cuando se le iba a entregar a Lema en ese momento la concesión? No, o sea, yo nunca intenté obstruir nada de eso, lo que decía que había que tener cuidado por la magnitud de la obra, pero la verdad que no recuerdo, no creo que va a haberme opuesto porque yo no me oponía a las concesiones de esta característica. Lo que sí después hacía era un estricto control del cumplimiento de las obras. En este caso particular, este proyecto tuvo un incumplimiento manifiesto desde Movida. Entonces, como te digo, nuestro grupo en particular, yo no debo haber presentado no menos de tres o cuatro proyectos en este sentido pidiendo la rescisión del contacto que lo que fue logrando en ese momento fue que la comisión seguidora de las concesiones del balneario se presente en el lugar, hagamos inspecciones, o sea, esto fue algo que permanentemente se fue incumpliendo, o sea, nunca se cumplió nada en este sector. Bien, perfecto que a no sé cuántos años de incumplimiento el Consejo Deliberante haya tomado esta decisión de rescindir el contrato. Ok, ese es un tema. ¿Qué es lo que tenemos en la Costa de Varadero? Que hoy tenemos una irregularidad jurídica, que son los expedientes de la mute, son los expedientes del Club de Lucifuerza. Que acá nadie quiere sacar a nadie, ni sacar a nadie, o sea, digo, repensemos de manera integral. Tenemos hoy estos dos predios fundamentales también en nuestra ciudad, los cuales tienen sus contratos de cesión vencidos en no menos de ocho o diez años prácticamente. Bueno, regularicemos esta situación. Sobre ese análisis de la situación de cada uno de los predios, tenemos que, vamos a ser realistas, en el último tiempo nadie se le desconoce, que estos predios fueron cedidos en concesión, no por el municipio, sino por las comisiones que tenían la administración, en este caso era el sindicato de Lucifuerza, o en su caso el sindicato del SUARM. Lo cierto es que esto fue dado en concesión y era explotado de manera privada, y de lo cual el municipio no recibía ningún canon. A esto sumarle, que el gremio de Lucifuerza está haciendo una mega obra hoy en la Ruta 41, que es espectacular para el desarrollo, el crecimiento de Varadero en cuanto a infraestructura, entonces a veces uno también piensa, bueno, como nosotros en su momento, más o menos conoce la historia de los expedientes, cuando se les dio una ampliación del predio porque iban a hacer una inversión importante en la costa, cosa que nunca se hizo, digo, a lo mejor existe hoy una decisión por parte del sindicato de no seguir utilizando ese predio, es decir, ya darlo por perdido o cedido, porque ambas comisiones saben que están vencidas en las concesiones. De hecho, también, siendo yo en su momento parte integrante de la Comisión de Obras o de la Comisión de Seguimiento de Varadero, los hemos invitado en su momento a participar en el Consejo de Liberantes, y bueno, vamos a analizar el tema para regularizar esto y cederles nuevamente el predio, pero a cambio le pedíamos una contraprestación, desde la construcción de un cerco vivo, ahora, bueno, se hizo el paseo del bajo, en ese momento le exigíamos hacer que hagan ellos en la parte del frente de cada uno de los clubes un paseo, le pedíamos el entubamiento del Sanjón de Firpo, le pedíamos un par de cuestiones que uno de los gremios, me acuerdo, que prestaba conformidad y el otro decía, bueno, que no estaba en la situación económica como para llevar adelante esa inversión. Lo cierto es que, bueno, lo que busca hacer este proyecto es, como te digo antes, que a la hora de abordar el tema, abordemos de manera integral, que hoy tenemos entonces, si tenemos el sector sur del bañario sin, o sea, con una decisión ya del Consejo de rescindir, y tenemos todo el otro sector que va entre la rotonda y el puerto con sesiones vencidas, bueno, analicemos de manera integral qué queremos para Varadero. Puede ser que se queden o no los clubes, si es que en realidad van a llevar adelante una tarea social que la habían abandonado en el último tiempo, y que tengamos hoy algo como es ESMATA, o como es el Sindicato de Alimentación, que tienen dos predios ejemplares para nuestra ciudad, con una inversión y un trabajo muy positivo. Y después, en el proyecto uno presenta iniciativas, el tema de, que también generó alguna que otra polémica, cuando decimos, que ni siquiera lo hablamos con Alfa, cuando pusimos el tema de que Vaso pueda explotar esta temporada. O sea, ¿en qué nos amparamos? A ver, si el Consejo ya decidió una rescisión de una concesión, ¿qué va a hacer? Estamos en el mes de octubre, próximo, ya estamos casi en la temporada de verano, y sabemos lo que es, los fines de semana es largo, cómo se llena. Entonces, si no lo va a seguir explotando el que está, ¿qué lo vamos a dejar abandonado? Tenemos el concesionario de al lado, que no tiene que hacer, sacar el alambrado, y que siga la explotación, hasta que el municipio haga la cuestión, o sea, transmite todos los pasos administrativos para un nuevo llamado a licitación. Entonces, era ese solamente el pensamiento, porque hasta también en un proyecto original habíamos pensado, es traslademos la mutua a uno de los clubes para que lo explote. O sea, en nuestro proyecto siempre está la buena fe y la buena intención. La idea nuestra, siempre el objetivo es tener una costa embaradera, jerarquizada, tratar de que, de una forma u otra, tenga la mayor infraestructura posible para el crecimiento del horadero. En sí, siempre también analizamos de que todo lo que es desde el bañero al puerto, creo que es la parte más saliente de nuestra ciudad, donde realmente tiene que estar volcada la mayor infraestructura de la ciudad, y trabajar mucho en lo que es la parte sur, que va desde el club regata, o desde el tiro, hasta Atanor, que a veces es un espacio mucho más abandonado, un espacio en el que hay que trabajar. Pero lo cierto es que no podemos legislar de manera aislada, o no podemos resolver de manera aislada una cuestión, teniendo dos predios tan importantes como los otros dos, a los cuales hay que darle también seguridad jurídica. Porque como te digo, si hoy, por ahí estoy pifiándole en años, pero lo cierto es que hace por lo menos ocho años que están vencidas las sesiones. Entonces, hay que regularizarlas. ¿De qué manera? Lo decidirá el intendente también, ¿de qué manera? Lo decidirá la ciudadanía de Baradero. Tiramos una iniciativa, tiramos un tema de debate. ¿Cómo es? Es un proyecto de resolución, del cual está hablado con varios de los concejales de CAMEM, o también con varios funcionarios del Ejecutivo, no es una cuestión... ¿Vos hablaste con Fernanda de esto? Puntualmente hablaron, este José Serpita, ¿cómo andás? Sí, sí, Fernanda está al tanto de este proyecto. O sea, lo cierto es que todos creen que hay que debatir el tema. Que vuelvo a repetir, acá no es sacar ni poner a nadie, no es una decisión, es una decisión de todos los balaenses, muchachos, lo resolvamos en un predio que es, o varios predios, o un sector de nuestra ciudad, que es importantísimo para el desarrollo de nuestra ciudad. También se comenzaron entre las versiones, es bueno, ya deben tener a alguien allegado, amigo, abogado, para poner a que explote esa zona. Y pues, en realidad, lo que buscamos es una explotación pública. Porque el objetivo, lo que propone es el uso del espacio público. Es un espacio público, al contrario. Nada, por eso, yo creo que hay muchos que a veces opinan con cierta malicia, o sea, no es informar. Porque uno, primero hay que saber que es un proyecto de resolución, que no es una ordenanza, que el proyecto de resolución va a comisión, es para nutrirlo, es para que el resto aporte ideas, para... O sea, por eso le digo, yo creo que... A ver, a esta altura del partido, yo creo poco en la inocencia de la gente, a veces, entonces uno cree que por ahí hay malas intenciones a la hora de emitir opiniones y eso. Pero bueno, lo importante, como digo, que nos pongamos a trabajar en esto, desde lo que fue la gestión de Aldo Carosi, porque si nosotros, uno tiene la visión tranquila de que estos temas los peleábamos desde ese momento, y no tienen menos en esa gestión de 5 o 6 años atrás que veníamos con esto. En este caso, hoy tenemos un gobierno que ya lleva 3 años de gestión, y también, no nos quedamos con decir, bueno, seguimos como estábamos, no. Muchachos, resolvamos este tema, para un lado o para el otro, dejando los clubes, no dejando, no, no sé cuál es el tema, o sea, la decisión tiene que salir entre todos, la decisión tiene que ser convocando a toda la ciudadanía, a los miembros de las comisiones directivas de los clubes, pero lo cierto es que no estamos hablando de un predio que está en algún lugar, es la cara de Varadero, nosotros siempre cuando hemos trabajado con José en proyectos de Varadero, en distintas campañas, siempre decíamos Varadero mirando al río, siempre nos imaginábamos que nuestra cara de presentación tiene que ser, es el bajo, es el río. Y bueno, esta vez un hecho histórico de decir, bueno, tenemos que resolver 400 y pico de metros de frente, 480 metros en un lado, más en la zona sur del Baniario, tenemos que resolver los próximos años de concesión, bueno, pongámosle, levantemos la vara, vuelvo a repetir, yo festejo y aplaudo el trabajo que ha hecho Esmata en su predio, el cual es ejemplar, el trabajo que ha hecho el sindicato de la alimentación, tenemos que ser realistas que estos otros dos predios en los últimos tiempos han hecho muy poca inversión y se ha transformado en lugares donde solamente hay una prestación de servicio al turista de la cual es el municipio se ve privado de tener algún tipo de canon. Predios que han sufrido igual que los otros, inundaciones, robos, o sea, no estamos hablando de predios que están privilegiados en una ubicación, Esmata quedó completamente bajo agua y el sindicato de los alimenticios también, o sea, también tuvieron, tienen su situación de cada año después de una inundación tener que volver a reinvertir, volver a limpiar, cambiar de alambrado, o sea, todos están en las mismas condiciones, tanto desde el Baniario hasta Tanor, en situaciones de que o por falta de ingreso al turismo baradero o por falta de, o por esta situación climática, se ven afectados y tienen que volver a reinvertir y lo hacen. No, no, y José también, ¿qué piensan del Club de Yate? Bueno, es otro tema que yo también lo vengo siguiendo porque también en su momento se habló mucho sobre esa cuestión del Club de Yate, obviamente que ya estamos en tiempo, o sea, hay un tema administrativo ahí que fue un tema de la mercratura catastral que impidió que administrativamente se pueda ir avanzando más rápido a la hora de resolver la cuestión. Ahora, obviamente, si eso ya está resuelto, yo creo que el municipio tiene que articular las acciones tendientes para volver a recuperar ese inmueble. Y sin dudas. ¿Por qué? Porque también en su momento se hablaba que se vendía, que esto es grato. Sí, sí, se vendía, pero se vendía a condición. Nosotros en su momento se habían establecido bien las pautas para decir, bueno, en ese momento el ingreso de ese dinero al municipio era interesante, era importante, la obra que se iba a hacer, pero bueno, pero estaba pautado. Hoy ha quedado totalmente evaluado. Obviamente, pero estaba hecho, los pasos de la inversión estaban hechos de tal manera de que ante el incumplimiento el municipio pudiera recuperar el inmueble. Hoy estamos en condiciones, si es que está solucionado, porque vuelvo a repetir, ahí hubo una venta y hubo un error en la parcela, hubo un tema administrativo que hubo error, que eso fue lo que demoró una cuestión administrativa en el registro de la propiedad de inmuebles. Pero bueno, si está saldado eso, el municipio hoy no tiene otra, me parece a mí, que recuperar. Pero bueno, yo quiero cerrar el otro tema que hablábamos antes, que es, creo que los concejales y la intendente están en una posibilidad histórica, que es empezar a trabajar el tema. Resolver el tema, trabajarlo y levantar la vara. No podemos hacer concesiones por concesiones sin exigirle a quien lo va a usar por un periodo de tiempo determinado que no haga alguna inversión, porque la verdad que se ha hecho muy poca inversión privada en ese sector en los últimos tiempos. ¿Cómo es el tema de las concesiones? Digo, ¿hay una normativa, se rigen a través de una ordenanza? Sí, sí, sí. La ley orgánica municipal establece los periodos por los cuales pueden llevarse adelante las concesiones. Con siempre los periodos de renovación, ¿no? Hay que pensar en dos cosas, hay dos temas. Uno son las concesiones, otro son las sesiones. Exacto. A los clubes siempre se les ha dado sesiones, pero los clubes que han tenido siempre una tarea social. Social, exacto. Yo hoy no tengo ninguna animosidad ni con la mutua ni con luz y fuerza, porque quisiera saber si tienen un listado de socios. Ajá. Que no lo sé, porque la verdad que a nadie se nos escapa que en el último tiempo dejaron de ser ese club social que era para los afiliados de su gremio y se habían sido subconcesionados por los gremios y eran explotados de manera privada. Si el club quiere retomar la idea de convertirse en club y que tenga una tarea social y que tenga actividad deportiva y todo lo demás, se hacen mediante una sesión. Uno al club no le pide un canon, al club no le cobra un canon, uno por eso nunca se le exigió y tiene la obligación de pagar un canon porque en definitiva están haciendo una tarea social. Lo que la estrictez nuestra en alguna medida viene desde cuando se perdió la esencia del club. Nosotros con el tiro, con la regata, con el resto de los clubes no hay ningún tipo de inconveniente porque es una tarea social. Otro tema de los distintos es la concesión, es cuando a un predio público, como es el balneario, uno lo entrega en concesión porque en definitiva a quien se le entrega está haciendo un negocio y bueno, utilizando un bien de dominio público. Entonces obviamente que se tiene que pagarle al Estado un canon. En estos dos casos lo que no se está haciendo, digamos, es la explotación por parte del gremio sino de un tercero. Exactamente. Sí, y además creo que también hay que pensar... A ver, perdón, José, para dejar y no pues eso, como esto es tan sensible a veces, quiero aclararlo. O sea, algunos me dicen, no, la mutua ahora está siendo explotada por la comisión directiva y está todo bien, bueno, habrá que marcar las pautas de cómo lo seguirán explotando. Si es que es así, vamos a ser realistas, nadie se le escapa que en el último tiempo no estaba siendo explotado por la comisión directiva del gremio. Como también, o sea, sabemos que ha habido subconcesiones sobre pedo que son de dominio público, son de dominio municipal. Y también creo que como en este caso los que están hoy en la gestión y nosotros como ciudadanos que estamos acompañados de esta gestión, debemos entender que son concesiones históricas, que en su momento los gremios, esos dos gremios tenían una realidad, hoy tienen otra. El turismo en esa época, hace 40 años atrás, cuando se hizo la primera sesión, era uno y hoy es otro. Hoy se pretende que sea parte del sistema productivo de Varadero y en ese momento creo que no se habla de turismo. Las necesidades de los ciudadanos o el uso de los ciudadanos de los espacios públicos en ese momento era una realidad y hoy es otra. Creo que hay cosas que realmente una gestión debe barajar, dar de nuevo y realmente pensar en a dónde se va a ir, como decía bien Nano, en un sector tan privilegiado como es el sector de la costa. Todo ha cambiado y los cambios de orientación o de norte en una gestión deben tomarse con decisiones. Se deben analizar, se deben planificar, se deben, como dijo Nano, mirar la situación desde más atrás y no solamente solucionar un problema administrativo como una sesión o una concesión, sino mirar todo un sector y poder pensar en una situación distinta para la costa. Está con nosotros el doctor Fernando Bogado y José Serpi. También hubo algunas declaraciones políticas en la semana pasada en virtud de este mismo proyecto, donde desde algún sector se dijo que no estaban trabajando desde el año pasado, que venían a hacer política y a llenarse ustedes los bolsillos, que los habían ganado en una elección. ¿Fue puntualmente Petecó Morales el que hizo estas declaraciones? ¿Cómo las tomaste? No, yo la verdad que en este último tiempo en la política uno ha... He madurado muchísimo. Antes yo siempre fui algo, viste, calentón para no andar dando una explicación. Pero últimamente a veces digo, hay cosas que no se... O sea, no tengo inconveniente por nadie. Uno está trabajando en lo que es la vocación de uno, que es la política, el servir, el estar, y uno no viene a hacer polémica con nadie. Yo a esta altura del partido estoy próximo a cumplir 50 años. Yo no estoy para pelearme con nadie. Uno viene a hacer aporte. Si el aporte suma, bienvenido sea, y uno lo que intenta hacer es estar vigente, estar trabajando. Estamos de manera permanente, siempre tenemos nuestra casa partidaria como agrupación, siempre hemos debatido, siempre hemos dado nuestras opiniones políticas a la intendenta, porque nosotros somos parte de Cambiemos, y somos parte, si bien uno no está siendo parte del gobierno local, estamos siendo parte del gobierno nacional, y yo apoyo totalmente la gestión de la intendenta, y también por eso es que va de la mano este proyecto, donde nosotros vemos lo que se ha hecho con la plaza del puerto, que también es un proyecto histórico nuestro, que teníamos siempre que la plaza tenía que ser de esa manera, poder llegar al Sanjón de al lado, darle otro valor agregado, y poder ir de a poco recuperando esa costa. Yo lo que digan, se ladran Sanchos en el que camalgamos para decir el dicho, pero la verdad que no tengo nada con Peteco, que sé que hace una tarea espectacular en la política, en el sector social y todo lo demás. Yo la verdad que respeto a todos los militantes políticos, a esta altura del partido uno no está, yo estoy para emitir, lo que yo intento hacer es una propuesta superadora, no voy a entrar nunca en debate con nadie, porque yo vengo a trabajar y a tratar de dar de bien en la política en todo lo que puedo, en el conocimiento que tengo, cada uno que trabaje en su sector, su espacio político, bienvenido sea, mientras todo sea por el bien de la ciudad, yo no entro en las descalificaciones, ni en el debate contra nadie, no hago política en contra de alguien, hago política en favor de Cambiemos, hago política en favor del Presidente de la Nación, de la Gobernadora, de la Intendenta, y de nuestro espacio político para que esté siempre trabajando, como lo ha hecho, que en el caso particular en esto, presentando este tipo de proyectos, porque en realidad esto es lo que le va a quedar el día de mañana a Varadero, no el reparto de algún, o el trabajo que está perfecto y lo festejo, que a veces haya personas con una sensibilidad social para ayudar, pero también hay que trabajar mucho en tratar de que Varadero tenga una infraestructura para el desarrollo, y en eso trabajamos nosotros. La verdad, en lo que él hace, me parece perfecto, está todo bien, y no voy a entrar en la polémica de eso, de ninguna manera. Chicos, gracias a los dos por haber venido. Gracias, Danilo. Gracias a vos, Danilo. Ah, lo otro, me preguntabas el tema... Ah, no te pregunté, sí. Porque justo la nota iba a arrancar por el tema de las PASO. Íbamos a arrancar por el tema de las PASO, porque en realidad la nota que le habíamos acordado con Nano de la semana pasada, porque justamente se había anunciado que el gobierno estaba con vistas a eliminar las PASO para el 2019. No, no, creo que también viene a tono para acompañar la nota, porque justamente hoy ya salió el calendario electoral para todo lo que es el año 2019. Y bueno, está trabajando justamente... Acá en Valadero quedó, se me anuncian como director nacional del INCAP, y yo soy director de campañas electorales en la Dirección Nacional Electoral actualmente. Y justamente somos los que estamos trabajando en todo lo que es la cuestión de campaña y todo lo que es las convocatorias, PASO y compañía. El presidente de la Nación no va a modificar nada de lo que viene siendo la ley de PASO sancionada ya en el año 2009. Sí, podemos escuchar que hay especulaciones en algunos sectores políticos, tanto oficialistas como de la oposición, acerca de una eventual supresión de las PASO el año que viene, de eso no hay nada. De hecho, como digo, hoy salió el calendario, el calendario ya está convocado con PASO y no hay ningún tipo de modificación en el sistema electoral nuestro, más allá de que sí va a haber mejoras en positivo, donde por ahí, si vale de PASO, te paso la primicia. Lo que vamos a hacer es que cada colegio se transforme en un centro de transmisión de datos, que significa esto, que así como se lleva adelante todo el escrutinio normal, como se hacía antes, que pasa el correo y lleva las actas al correo, sin perjuicio de eso, en cada colegio va a haber un sistema de escáner, computador, y todo lo demás, donde cada mesa que va cerrando va a ir a la dirección del colegio y ya va a ir transmitiendo desde ahí. O sea, se evita él de llevar al correo. Se va a seguir llevando por una cuestión de control manual que después va a haber de las actas. Pero ya va a haber un resultado más inmediato. Exactamente. Es una manera de cotejar también, porque vos sabés que siempre se ha cuestionado en qué pasaba desde el momento. Salían los resultados de la escuela, llegaban al correo y del correo se trasladaban. Siempre fue un punto de discusión. Ese tema y el tema de discusión que siempre hay, cargan primero las mesas de tal lugar y después cargan las del otro lugar. Y eso no es así. Uno que he tenido ya, yo he estado en el correo el año pasado, hace dos años que vengo siguiendo los temas electorales dentro del correo y las actas llegan. O sea, se van publicando a la medida que van llegando. Obviamente, a veces llega más tarde un acta de un distrito populoso donde para llegar desde un colegio al correo tardás una hora, en otro que donde, como en Baladero, donde del colegio al correo tenemos dos cuadras. Pero bueno, lo importante es eso, que va a haber cambios en el sistema de transmisión de datos. A ver, 11 de agosto paso, 27 de octubre elecciones generales y si hay balotage, 24 de noviembre. Exactamente. Esas serían las fechas. Paso, confirma. En abril ya del 2019 ya se cierra el padrón. O sea, mejor dicho, ya sale el padrón provisorio para que todo el mundo se cheque y haga el reclamo correspondiente si ve que no está en el domicilio que tenía que estar o no está en el padrón y todo lo demás. Se cierra el padrón ya en mayo y empieza ahí todo el tema de presentación de candidaturas. Junio comenzaría la campaña oficialmente. Exactamente. Aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Es un mes y medio antes. Un mes antes. No, no, gracias por haber venido. No, por favor, gracias por haber venido. El doctor Fernando Bogado estuvo con nosotros junto a José Serpi aquí en los estudios de la radio. Pausa, ya venimos. Amor, ven, cura mis heridas Espero que no estés perdida, vida mía Todo lo que pasa en...